El Teniente de San Porfirio La vida cotidiana en Venezuela tiene mucho realismo mágico en sí, entonces es un ambiente perfecto, es un escenario perfecto para transmitir cómo es vivir dentro de un país autoritario, revolucionario, socialista, pero de forma de ficción, de forma de arte, para llegar a otras audiencias que no son las audiencias normales que ven los programas de radio o programas de televisión. Eres analista político y desde ese punto de vista tiene mucho, como estabas mencionando anteriormente, de aquellos problemas socioeconómicos y políticos, la polarización que existe en el país. ¿Cuán bien representa tu novela? ¿Cuál es la profundidad que le quisiste dar a tus personajes pasados en Venezuela? Bueno, yo quería por supuesto dar una imagen real de lo que es una toma de lo que es vivir en Venezuela y cada personaje para escribir un buen libro, cada personaje tiene que ser una figura en sí, tiene que tener sus propias motivaciones, no hay villanos, no hay figuras totalmente unifaciales, todos los personajes en este libro tienen sus propias motivaciones y uno los entiende, aunque no compartes esas motivaciones o los comportamientos, tú puedes hacer un, tú puedes entender lo que está atravesando esa gente y podrías verte en sus propios zapatos en otras circunstancias de tu vida. ¿Cuáles son para ti, Joel, los temas principales entonces de la novela? Los temas es cómo vivir, cómo es la vida cotidiana debajo de un manto, de un estado enorme, un estado gigantesco que está intentando controlar toda la vida de la población, desde la vida económica, la vida religiosa, la vida política, la vida cultural y cuáles son los mecanismos que este estado utiliza para mantener el poder y acaparar el poder y seguir creando su propia revolución. Entonces, básicamente es eso, es una toma, es una foto de lo que es vivir adentro. Y de lo que es vivir adentro, dentro de ese sistema, pero de alguna manera al utilizar ese realismo mágico que a veces para los latinoamericanos es, como tú dices, parte de la vida diaria, ¿consideras que hay exageraciones y que de alguna manera estas exageraciones van a ir en contra de este régimen en algún momento? Venezuela es un lugar, este es un lugar muy único, atravesando un momento muy histórico. Venezuela en sí es un lugar de muchas exageraciones, de muchas polémicas, de figuras muy grotescas o de figuras muy absurdas o surrealistas. Cuando ves al presidente Maduro decir que un pajarito le visitó y le dijo unas cositas, eso es ahí mismo un realismo mágico y la gente que forma parte de la vida política de Venezuela. Venezuela, entonces, por supuesto, cuando intentas manejar el poder a través de estos estados enormes con todas estas contradicciones que llevas de una parte religiosa, una parte económica y debajo de un plan político y económico que no sirve, que no funciona, que nunca ha funcionado, por supuesto, eso puede llevar al colapso total del régimen. Pero esta novela muestra el poder político y propagandístico de una revolución que está en su momento más poderoso, por decirlo. No está en su decadencia todavía. Esa es la próxima novela que ya está escrita. Joel, te felicitamos por tu libro, El Teniente de San Porfirio, ¿no es cierto? Gracias. Yo sé que se está vendiendo en Amazon.com En Amazon está en inglés y vamos a tenerlo en la versión electrónica en español muy próximamente. O se puede ir a gritossagrado.com.ar y pedirlo por ahí.